El balón le va quedando a Diego Sosa, la toma Sosa por bajo para González Bordón. Mira González Bordón qué hacer, prefiere meterla al centro. La pelota rebotó en un ataco de Prudencio. Llega Pierre, gol, 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 gol. Olivares intentando igualar el partido. 36-50 de este primer tiempo da la orden el árbitro. Va Olivares, Olivares, gol, gol. Parece que será de Zárate nomás. Si acarice, si la pelota supera la barrera, estoy gritando el segundo de Santa Marina. Yo voy por Zárate, ¿usted? Por Zárate también. No se puede repetir. No se puede repetir, bueno, pero le va a dar Zárate. ¿Qué quiere que le haga? Que baje y le pegue yo. Ganamos los dos. Ahí está Zárate, corta carrera, le entrará cara interna, Bortín derecho. Va Zárate, da la orden el árbitro. Zárate para darle y anotar el segundo en Santa Marina. Va Zárate, le pegó, gol, gol, gol. Levanta González Bordón al área. La tiene Pierre, toca gol, 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 gol. Gol, 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 gol.